Hola, muy buenas a todos, chavales. Soy SufagelMurrock y bienvenidos a un nuevo vídeo. Un segundito. ¡Opa! Ya estamos por aquí. Disculpad, cada vez me quedo más calvo y me duele mucho los ojos. Próximamente tendré que visitar al médico a ver qué me dice. Igual me estoy quedando más ciego de lo que ya estoy. En fin, así que si ven que si frunjo un poco el ceño y toda la movida, que no es porque esté enfadado con todos ustedes, todo lo contrario. Disculpen por tardar tanto en subir contenido. Ya saben que estoy cuidando de la persona que me quiero en este momento, mi pareja. Y también he tenido traspiés, que mi abuela está ingresada. Pues bueno, un cúmulo de infortunios que a ustedes les importa un bledo. Pero que me excusan a mí, espero, ante sus voluntades para poder decirles que no ha podido haber contenido de forma regular. Bien, hoy venimos a hablar de World of Warcraft y en específico de Dragonflight. A día de ayer, 14 del 7 de 2022, en al menos Europa, se empezaron a repartir las primeras alfas de la nueva expansión de World of Warcraft, titulada Dragonflight. Como muchos de ustedes sabrán el título de la expansión, igual no sabían que ayer fue el día de repartición de alfas, sobre todo a creadores de contenido. ¿Cómo ha ido esa partición de alfas? Sufak, tú tienes alfa. Yo la verdad es que, damas y caballeros, no tengo alfa. La partición de alfas, yo no me voy a meter en ella, simplemente es incoherente en el aspecto de que, por ejemplo, alguien extremadamente pequeño tiene alfa. Alguien mediano no la tiene. Alguien muy grande la tiene. Otro alguien que es aún más grande no la tiene tampoco. Es decir, muy... ¿Cómo decirlo? A simple vista parece que tienen alfa los típicos comemingas y los demás, pues no. Y tendrán que esperarse a la segunda, tercera tirada, etcétera, etcétera. Claro, esto es a simple vista, pero haciendo de abogado de Blizzard Entertainment en este caso, diré que, claro, el community o la community manager es bastante nuevo o nueva. Con lo cual, puede que hayan habido fallos técnicos. Ahí no me voy a meter. Y tampoco estoy demandando una alfa per se. Lo que sí que les demando, por favor, es un poquito de seriedad en cuanto a la visibilidad de estos mini-podcasts o estos mini-vídeos. Porque cuando les digo que realmente necesito su ayuda, es que realmente necesito su ayuda. Verán, este canal de YouTube tendrá alrededor de unas dos millones y pico de visualizaciones, sumado a que tiene muchísimos vídeos en privado, con lo cual esas visualizaciones no cuentan. Ahora les aparecerá aproximadamente 700.000, 800.000, no sé, no lo miro. No estoy un obsesionado de los números, la verdad. Pero los otros sí son obsesionados de los números. De hecho, me traquean mucho el Twitch para todo este tipo de campañas, etcétera, etcétera. A Twitch no hace falta que vayan, no les voy a pedir ningún favor, pero yo estipulo que soy más youtuber de WoW que no streamer de WoW. Así que les incito o les invito, si son tan amables, a que, pues, obviamente, le den un me gusta a este vídeo y, pues, lo compartan si les apetece y si no les apetece, pues no lo hagan, ¿vale? Porque es completamente razonable. Yo tampoco, pues, les doy me gusta a muchos vídeos que el consi-comsa. En fin, todo esto era un prólogo e introductivo por si alguno de sus influencers favoritos no tiene el alfa y otro sí lo tiene y uno se queja y el otro no se la tiene, pero también se queja para romper el hielo de una forma un poquito fina. Porque si dijera realmente lo que pienso, creo que, pues, estaríamos en una posición desagradable. Y no quiero estar en ninguna posición desagradable porque no quiero menospreciar a Blizzard Entertainment. Mejor dicho, no quiero menospreciar a la gente que trabaja para Blizzard Entertainment. No me apetece. Creo que el programador o la persona que está ahí detrás echando horas no tiene la culpa de que, pues, se tomen malas decisiones a la hora de hacer ciertas campañas que no otras. Estoy más a favor, debo decir, estoy más a favor, de que no se dropeen ni alfas ni vetas. Me gustan las compañías que son atrevidas. Las compañías que hacen su propio producto a puerta cerrada y luego tienen el valor para sacar ese producto de una forma sólida y que ese producto, además, funcione. Hemos visto claros ejemplos de ello a lo largo de la historia de los videojuegos. Que la propia desarrolladora confiaba tanto en su producto y lo había depurado tanto que no hacía falta lanzamientos de alfas, de betas, ni de early access, ni movidas por el estilo. Y ya el producto en sí funcionaba. Estoy mucho más a favor de ello que no de que la propia comunidad te tenga que hacer los deberes. Porque sí que es cierto que un feedback comunitario viene perfecto una vez se ha lanzado el producto o si tu producto va a ser un auténtico desastre antes del lanzamiento. Pero lo que esto subraya es que como desarrolladora eres incapaz de hacer un producto válido sin que tus propios clientes te aconsejen sobre ello. Les voy a poner un ejemplo. Creo que GTA, alguien de aquí ha probado alguna alfa o beta de GTA y se ha esparcido de forma masiva, como pasa con los productos de Blizzard Entertainment. ¿A que no? Porque Rockstar con su GTA, Rockstar con su ReprePredemption, confían muchísimo en sus productos. Me dirás, no tiene nada que ver porque no son online. Bueno, bueno, no tiene nada que ver porque son online. Sácate tú un single player. Tengas el dinero que tengas. Sácate tú un single player y que tenga la validez y la fuerza como han tenido un Dark Souls, un The Witcher, un... ya os digo, un gran defaulto, etcétera, etcétera. Así que nada, Blizzard temerosa, como siempre. Y por ende, cuando ustedes me preguntan sobre qué opino de las novedades que han salido en Dragonflight, he estado mirando algunos streamers de algunos... algunos streams, disculpen, de algunos compañeros que sí tenían y sí disponían de la alfa, para informarme un poquito del contenido que había y tal, me he podido dar cuenta, me he podido dar cuenta de que, pues, mi teoría era cierta. Y la teoría es que sus preguntas de qué opinas de Dragonflight o su FAG verdaderamente me cunde, me, 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 es worth it comprarme Dragonflight, la respuesta sigue siendo exactamente la misma que habíamos pronosticado. Es decir, es World of Warcraft. No, no, no busquéis la Santísima Trinidad. Además que está con ese filtro de falsa transparencia que te enseña, te enseña, te enseña la compañía, antes de sacar el videojuego, o se liquean cosas antes de sacar el videojuego, que realmente no es transparencia, es falta de confianza en su propio producto, ¿vale? Pero eso, tema aparte, no estoy insultando a la compañía, es su método, su operandi, hay personas que estarán a favor, hay personas que estarán en contra. Yo, de verdad, me gustaría mucho que Blizzard tuviera de una vez el valor de sacar un producto sin que lo tengan que verificar comunidades enteras y tengan la fortaleza para hacerlo, porque con la mensualidad que pagamos cada mes y con el precio de las expansiones y ediciones, yo creo que nos merecemos que la compañía trabaje y no nosotros trabajemos para la compañía y además les paguemos por ello. Creo que es un poco, bueno, pues, no es hipócrita, pero rozando. ¿Sabes lo que te quería decir? No sé si me explico, porque luego es la misma comunidad que ha intentado hacer que la compañía rectificara y la compañía ha rectificado, que se queja por el producto de Dragonflight, ¿entiendes? O por el producto de Shadowlands, es decir, es que es un ciclo que al final acaba siendo una basura. Les pongo otro ejemplo, porque esto no dejan de ser audiovisuales, imagínense ustedes, ¿no? Que van a ir a ver la nueva película de, yo qué sé, de Steven Spielberg, ¿vale? Y Steven Spielberg, antes de lanzar su película, pues nos ha enseñado 498 trailers y mil movidas para ver si nosotros podemos verificar que esto será bueno o será malo. Al fin y al cabo, las grandes obras maestras no nacen de la verificación ajena a los autores, nacen precisamente de la sorpresa que se lleva el cliente o el consumidor a la hora de comprarlo, consumirlo, verlo. Bueno, eso son las obras maestras. Así que, ¿Dragonflight será la expansión que va a cambiar el filo de la historia de World of Warcraft? Eh, no. Quiero decir, no. Si Dragonflight se transforma por algún motivo en una super expansión, la cual es muy jugada, no será porque Dragonflight sea buena, sino es porque World of Warcraft es un videojuego excelente. Les recuerdo, yo llevo jugando a esto desde 2004, desde que salió el juego, y llevo haciendo contenido de World of Warcraft desde 2012, y no tengo alfa, así sí, es para flipar. Pero bueno, aún así, y soy uno de los pocos creadores de contenido únicamente enfocados en PvP más GenPV, pero eso les da igual, les importa un pepino. Y ya les digo que supongo que son cuestiones de mareo, mareo empresarial, que no saber gestionar aún muy bien las cosas, o de que hacen demasiado caso a Genos. Esto no lo sé, no me voy a meter en sitios que no tengo ni idea, entiéndanme y discúlpanme. Así que ya les digo que el producto de World of Warcraft es un producto que es bueno. A ti no te gusta Battle for Azeroth, me parece de puta madre. A ti no te gusta Legion, me parece de puta madre. Pero sí te gusta LK. Vaya, LK sí te gusta. Pues discúlpeme, pero a mí LK también me gusta. Y lo que comparten, por ejemplo, LK y Dragonflight es que... Dragonflight es, por así decirlo, la evolución de LK entre muchas comillas. Porque yo defiendo la saga de World of Warcraft como... WoW, el original, The Burring Crusade, LK y Cataclismo. Ese es el primer bloque de un WoW que estipula un estilo de juego. El estilo de juego se ve un poquito variado, a partir de... O muy variado, a partir de Warlords of Draenor, Legion, Battle for Azeroth, Shadowlands... Que sería otro bloque. Y ahí entre medias tenemos a Mixto Pandaria, que sería como un spin-off. El cual, pues, ayudó muy bien a esa transición de todo el contenido. Pero lo que sí está claro es que, si tú juegas Dragonflight, tendrás bases del WoW del 2004. Que fue un éxito rotundo. Con lo cual, nada nuevo bajo el sol. Y por ende, como no hay nada nuevo bajo el sol, World of Warcraft de base es un pepino de juego. Así que, en cualquier momento, podría catapultarse Dragonflight. Por lo que sea que fuere, porque hemos visto videojuegos peores catapultarse de repente. Y no me extrañaría, porque el videojuego es bueno y ha sido muy bueno durante mucho tiempo. Sí que es verdad que pueden surgirte desconexiones del mismo videojuego a lo largo de tu travesía en el mismo. Porque, por X o por Y, se han animado a los astros, te ha dejado la novia, entras en el videojuego y no tienes con quién jugar. Con lo cual, tienes que jugar solo a un MMORPG. Jugar solo al WoW es lo peor del mundo. Y, como siempre decimos, las mejores expansiones y las que les tenemos más cariño, no han sido tanto por el contenido, sino han sido más por con quién hemos jugado dichas expansiones. Yo les voy a ser muy honestos. Si voy a hacerme un karting, es decir, a conducir kart, a hacer una carrera con 4 randoms, pues me lo paso un 7 de 10. Si voy con mis colegas, lo más probable es que me lo paso un 10 de 10. Es más, si hago una partida de parchís con 3 desconocidos, pues no me lo voy a pasar muy bien. Y si juego las canicas con mis colegas, pues seguramente acabe echándome unas putas risas. Y esto es lo mismo porque WoW y WoW Dragonflight no dejan de ser un medio para que el jugador también interactúe con otros jugadores y haga compañías que, pues, pueden ser de agrado y fomenten el modus operandi, entrecomillado, repetitivo que suelen tener los MMORPGs. Porque me dirás, no, que es repetitivo. A ver, amigo, los MMORPGs tienen una base de farmeo-grindeo que no se lo quitas nunca jamás. Dime un MMORPG que no haya ni que farmear, ni que grindear en exceso. Es decir, al final sí que intentan muchos ser réplicas de la realidad, o lo intentaban en su época, pero si nos vamos a la práctica, estos mundos paralelos fantásticos no dejan de ser, pues, no dejan de tener, disculpen, patrones comunes porque son, al fin y al cabo, un videojuego. No son un simulador, ni muchísimo menos. Así que, intenten emular, pero nos encontramos con ciertas mecánicas repetitivas. Pero, pues, bueno, hacerlas con colegas está guay. Hacerlas solo, pues, al primer mes gusta, al segundo también, ¿ok? Dicho todo esto, y lo siento por si os esperabais un video mazotécnico respecto a la alfa de Dragonflight, o respecto al contenido de Dragonflight, no os asustéis. Si os ha gustado alguna vez en vuestra vida World of Warcraft, confiad en este World of Warcraft Dragonflight, porque no va a haber nada nuevo bajo el sol. Si tenéis dudas de si precomprar o no precomprar, ya es bueno. En el momento en el que tú tienes una duda, y la duda se puede solventar pagando, es perfecto. En el momento en el que tú quieres ser futbolista de primera división, pero ya tienes 30 años, y no sabes si hubieras sido un buen futbolista de primera división o no, porque ya has perdido la oportunidad, ahí sí que es considerable el establecer que tienes un problema. Pero les invito a todos, ya que a Blizzard Entertainment le hemos dado mucho dinero, porque desde aquí, desde este canal, mucha gente ha renovado suscripción, dejen me gusta, si estoy en lo cierto, de que si tú tienes una duda de ocio, y puedes pagarla, y te va a quitar el gusanillo, por mucho que sea una semana o dos semanas, lo vas a hacer, porque hay que hacerlo. Porque no seréis tan necios. Si tengo 5 euros, y la montaña rusa vale 50 céntimos, y no sé si subirme o no, porque tengo la duda de, no sé si gastarme 50 céntimos y luego irme a cenar, o ir a la montaña rusa, pasar los 10 segundos que quizás son, quizás son, los más pepinos de mi vida, no me lo pienso, tío. Con un quizás de diversión, de ocio, de olvidarme de toda la movida, me subo a la montaña rusa del tirón y pago los 50 céntimos. Así que ya les digo, no tengan miedo, jueguen Dragonflight, nada nuevo bajo el sol. Mucha gente, inclusive yo, he publicado algo en Twitter, verse a, pues, el Dragonflight, este vuelo de dragones, que es una auténtica copia del sistema de vuelo de dragones que tiene también Will Wars 2, que presentó en 2019. A esta cuestión les quiero decir, y les quiero invitar a mencionar, que obviamente, al tratarse, no de una adaptación, ni algo semejante, sino que es una copia exacta, no se metan mucho con este choque, porque posiblemente, lo que ha pasado, cuando algo es tan parecido, que no es inspirado en, es literalmente copiado, es que World of Warcraft habrá comprado, ¿vale? Habrá comprado el derecho de poder utilizar los mismos mecanismos, porque todo esto, pues, hay que darlo, cuando tú inventas un sistema de vuelo, pues, obviamente, si eres listo, pues, pues, lo patentas, ¿me explico? O lo patentas o lo llevas a... Hostia, ahora no me acuerdo el nombre, bueno, no me acuerdo el nombre, en fin, que seguramente Blizzard ha comprado los derechos para poder copiarlo, o tenerlo, mejor dicho, tenerlo sería el verbo adecuado, ¿no? Porque les ha parecido un sistema perfecto y ellos lo habrán depurado ya a su manera. Muy bien. Hablado ya de las propiedades intelectuales. Hablado ya de que World of Warcraft es un buen videojuego. Hablando ya de que, en cualquier momento, World of Warcraft se puede volver un videojuego aburrido, igual que les ha pasado a muchos con Shadowlands, e igual que les puede pasar con Dragonflight. Es decir, los mismos pronósticos que tenemos como para que Dragonflight sea una buena expansión, los tenemos para que Dragonflight sea una mala expansión, ¿vale? Pero lo que sí es verdad es que si tienen el gusanillo, insto y repito, cómpranlo, háganlo, pruébenlo al menos, ¿vale? Y también lo que les vuelvo a repetir es el hecho de que, wow, es un juego increíble. En este caso han hecho muchos cambios porque la ocasión lo requiere, no es un simple y mero parche, es una expansión entera. Veremos cómo la comunidad se adapta a esos parches, a esa expansión, disculpen, si esos cambios tienen el sentido que debieran tener y si, pues, la gente que ha probado alfas y ha probado betas, pues, tienen el criterio suficiente y el valor suficiente, porque lo que estoy viendo es que falta mucho valor a la hora de hablar con Blizzard. Somos muy pocos los que les decimos realmente lo que pensamos a la cara. Normalmente están todos comiéndoles el pis, literalmente, a todo lo que haga la compañía para poder hacer que el videojuego salga lo más depurado posible, ¿no? Y obviamente comiendo pis, pues poco depurado va a salir el videojuego. Acuérdense que uno de los vídeos más vistos en este canal que habla sobre el PvP está grabado directamente de la alfa de Shadowlands. Sí, sí, uno de los vídeos del canal de cómo equiparse en PvP o blibli bla bla está grabado directamente de la alfa, de la alfa de Shadowlands. Ese vídeo, pues, a día de hoy sigo teniendo comentarios en él, la gente se empezó a enterar de cómo equiparse y dense cuenta que es un vídeo que en teoría es caduco porque es de hace dos años y a día de hoy sigue funcionando a la perfección. Pero, bueno, se estima que personas como yo, que tenemos, pues, vídeos de alfas de 21.000 visitas, hablando de temas excesivamente específicos, pues no estamos en esa lista de prioridad. Cosa que ya les digo que creo que es más cuestión de mareo y adaptación de a quién le doy y a quién no que en realmente postular una campaña de creadores de competenido de decir, vale, esta persona vale la pena, este sí, este no. Para que no haya confusiones, la alfa no se ha dado a gente que tiene millones de suscriptores porque no hay creadores de contenido especialistas en WoW que tengan millones de suscriptores. Obviamente que si alguien con millones de suscriptores te pide una alfa, se la vas a dar. Estamos hablando de que los canales que reciben estas alfas son muy pequeñitos, muy pequeñitos. Y sí, evidentemente, han repartido muchas alfas a canales que son igual un 20% de lo que es la infraestructura de este canal y del canal de Twitch, más todas las otras diligencias que hemos hecho y que obviamente tienen, pues, una vida de un 10% de la vida que tiene el contenido de este canal que se remonta al 2012 siendo el primer vídeo del mismo de World of Warcraft. Así que nada, nos dejamos seguir cagándonos en la cara, o sea, que Blizzard nos cague en la cara, pero sin embargo lo hacemos con una sonrisa porque mi deber es intentar resolverles dudas y dejar de lado todo este apartado burocrático y personalmente extremadamente aburrido y que ustedes, pues, puedan decidir si vale la pena ir a Dragonflight o no vale la pena. La respuesta es sencilla. Si te llama mínimamente la atención, tío, dale una oportunidad a tu ocio. ¿Por qué no? Y obviamente, si eso falla, acuérdate que la suscripción te vale para LK en cualquier momento. ¿De acuerdo? LK que saldrá en este agosto y Dragonflight que la han prometido antes del 31 de diciembre. Veremos cómo van los cambios. Y dicho todo esto y con lo cual me despido, espero que les haya gustado el vídeo y nada, que si han llegado hasta el final escriban un palumpa en el chat así me entero de quién mola y quién es un trozo de mierda que solo ve los dos primeros minutos y no colaboren absolutamente nada. Dicho todo esto, chao pescao. Jue, no veas, titus. Ah, tenéis concurso de transfiguraciones en el Discord. ¡Gracias!